¿Qué es el uso o no uso de las herramientas tecnológicas? Y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales con CED en Buenos Aires publicaron una nueva edición de la revista Sistemas Judiciales que justamente aborda el tema de la justicia y el uso tecnológico. Para conversar sobre ello nos acompaña esta mañana en Agenda Macro una de las coordinadoras de esta revista, la abogada Laura Corabogani, investigadora de CEJA y docente de abogacía y criminalística de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina. Muy buenos días, Laura. Buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Muy bien. Hemos estado leyendo en el diálex de la revista que contempla papers de gran calidad y nivel, muy decidores del impacto de las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, en la operación de la justicia. Una primera pregunta general. ¿Crees tú, de acuerdo a lo que has visto, si hay una apertura hoy en las autoridades de justicia del continente para el fomento del uso de la tecnología en los procesos judiciales? Sí, definitivamente ha habido un impacto de la tecnología en la administración de los sistemas de justicia. A ver, la tecnología existe ya hace tiempo, se viene trabajando en materia innovativa, pero con la pandemia no le quedó otra que expandirse muchísimo más a cuestiones que antes no estaban por lo menos proyectadas, ¿no? En primer lugar, y en la revista se recogen experiencias que hacen a la gestión judicial. Entonces, la gestión de audiencias, el manejo de los expedientes de tipo digital, ya parecía un gran avance y una gran innovación, pero con el advenimiento de la pandemia, en donde nos vimos obligados a no vernos, a no encontrarnos, a estar aislados, a no poder compartir un recinto cerrado, nos obligó a pensar otras formas, ¿no? Y ahí se dio irrupción lo que fue y lo que es, son, actualmente, porque la pandemia no concluyó, esto de las audiencias virtuales. Así que, sí, definitivamente ha habido un gran impacto de la tecnología a raíz de la pandemia, en el marco de la pandemia. Laura, los editores de la publicación, Gonzalo Rúa, juez penal, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, y Leonel González, director de capacitación del CEJA, han señalado en la editorial de la revista que se agudizaron los debates acerca de los límites y posibilidades que ofrece los medios telemáticos en los sistemas de justicia. ¿Cuáles son, a tu juicio, las grandes ventajas y también, por contraparte, los riesgos en los procesos telemáticos? Por ejemplo, en el ámbito penal, ¿se afecta, por ejemplo, el derecho o garantías consagradas constitucionalmente, por ejemplo? A ver, verlo de esa manera tan amplia, abstracta o generalizada puede llevar a desechar de por sí, de una sola vez, una gran oportunidad de innovación también. Entonces, también hay un artículo que incorpora la revista, específicamente también trabajado por Gonzalo Rúa y otro artículo también por Jaime Arellano, en donde recoge, ¿no?, estas ciertas discusiones que se dieron principalmente, más que nada, vinculadas con la audiencia del juicio oral. Lo que son las audiencias previas a juicio, que las resalta Alejandra Eliud, de Argentina, Carlos Núñez Núñez, en Costa Rica, en cierta manera prevén la posibilidad de que no habría ningún inconveniente para realizar este tipo de audiencias de modo virtuales, porque en cierta manera no hay necesidad de producción de prueba, tenemos acuerdos, por ejemplo, de juicio abreviado o procesos de suspensión de procesos de prueba que van de la mano de un acuerdo entre la Fiscalía o la Defensoría y la Defensoría. Entonces, no hay necesidad de un gran contradictorio. Las grandes dudas y las grandes discusiones se han generado en torno a lo que es la audiencia del juicio oral, ¿no? Y en eso se presentaron ciertos nudos, si se quiere, u obstáculos, que, y en eso coincido con los autores, no implica desterrar la audiencia virtual de por sí, de cuajo, cuando hablamos de juicio oral, sino que es necesario realizar ciertos pasos previos. Algunos autores proponen lo que es una audiencia de coordinación, una audiencia en donde se va a permitir a las partes trabajar en sí, qué prueba, por ejemplo, quiere que se produzca de modo presencial, qué otra prueba se puede recibir en materia virtual. También hay que tener en cuenta la necesidad de contar con plataformas y con acceso a internet, que nos permita que no tengamos problemas de conectividad, que un buen contradictorio necesita que las partes se escuchen perfectamente y, por lo tanto, una plataforma digital adecuada en materia tecnológica, pero también en materia de seguridad, porque hay tráfico de datos, tráfico de contenidos que se tiene que asegurar su inviolabilidad. También se tiene que garantizar el acceso previo a los registros y a las carpetas de investigación. La posibilidad también, y es muy importante, que las defensas puedan tener sus entrevistas con los imputados de manera privada. Para eso hay un abanico de posibilidades, ya sea armar salas simultáneas dentro de la misma plataforma, o bien a través de otros mecanismos buscar la privacidad y que se pueda resolver, por ejemplo, objeciones y que la defensa pueda, con total privacidad, y poder charlar con su imputado y ir resolviéndose esas situaciones. Ya voy a volver sobre ese tema, Laura, porque es bastante interesante y desarrollado también en la revista. A ver, hoy, en la actualidad, ¿son, a tu juicio, las herramientas tecnológicas la clave para superar, por ejemplo, el inmenso rezago de las causas judiciales afectadas por la pandemia? Es una herramienta más que perfectamente se puede utilizar. Ya te digo, depende qué tipo de audiencia uno quiera llevar adelante. Si estamos hablando de audiencias previas a juicio, que podemos resolver una suspensión, un juicio abreviado, el rezago de esa manera es mucho más fácil de afrontar. Si es un juicio oral, bueno, nuevamente, hay que, las partes se tienen que poner de acuerdo, respetar y analizar. Cada país ha generado en su gran mayoría distintos protocolos en donde tratan justamente de que los principios fundamentales del adversarial se mantengan y las garantías constitucionales del imputado o de la imputada se respete a rajatabla sin vulnerarlo. Entonces, es una opción personalmente, también como operadora de justicia, me toca decir sinceramente que hoy por hoy que podríamos volver a la presencialidad, más de una vez decimos, ay, no, por favor, que no nos fijen esta audiencia presencial, que sigamos virtual, porque se puede, digamos, es mucho desgaste el traslado hacia tribunales para hacer una audiencia, por ejemplo, de juicio abreviado en donde no vamos a controvertir o no va a haber controversia de prueba ni nada por el estilo. Entonces, ha venido a simplificar y obviamente que para el rezago tiene aplicación. Laura, ¿qué pasa, por ejemplo, con las oficinas judiciales o la gestión de audiencias? Esa es una figura, ¿no es cierto?, que no está desarrollada igual, en algunos países sí, en otros no, seguramente. ¿Qué pasa, digamos, más allá del proceso propio, digamos, de las causas? Las oficinas judiciales fueron una de las primeras en ver a la tecnología como una gran aliada. Entonces, a quien sorprende más la tecnología por ahí es a la jurisdicción, ¿no?, a los fiscales, a los defensores, pero no tanto a los administradores que tienen una formación distinta en general a los abogados. Entonces, no les sorprende, es más, algunos países han podido sortear, digamos, con mejor perspectiva el advenimiento de este uso masivo de la tecnología, justamente por todas las innovaciones que pudieron llevar a cabo con anterioridad, ¿no?, con cierta visión. Por lo tanto, las oficinas judiciales no se vieron tan sorprendidas, sí tuvieron que ajustarse, lógicamente, y la capacitación es fundamental en esto, tanto para la judicatura como para quienes se desempeñan en el lado de la gestión o de la gestión administrativa. Pero todo significó un cambio y tuvieron avances, por ejemplo, que antes no necesariamente estaban, pero tuvieron, por ejemplo, el manejo de los chatbots que permitían desde mesas de entradas totalmente digitales, permitir el acceso a la justicia de los distintos justiciables, los distintos litigantes, portales que se abrieron directamente para que el manejo de la firma electrónica o firma digital tuviera un mayor impacto, los abogados particulares pudieran presentar sus escritos a cualquier hora, básicamente, porque al ser electrónico permitía una mayor capacidad como para receptar y no mantenerse en el horario de oficina. Por supuesto que cambios y reajustes cada uno hizo, pero verdaderamente fueron, de alguna manera, ellos ya contaban con la tecnología y no es algo que los sorprendió, pero tuvieron que, nuevamente, que rearmarse, por supuesto. No es la misma cantidad de causas que se tramitaron de esa manera. Indudablemente. Laura, quiero volver sobre algo que ya habíamos adelantado un poco, porque en un interesante apartado de reflexiones de las cuales tú participas, ¿no es cierto?, sobre tecnología, proceso penal, audiencias y juicio oral, se dan cuenta de varios nudos, pero también de varias propuestas. Una de ellas es la comunicación reservada entre el imputado o acusado, esto en materia penal, o su defensor. ¿Esto es lo más urgente, quizá, y lo más complejo de resolver hoy día en un formato digital? Sí, es lo más importante porque garantiza el efectivo ejercicio del derecho de defensa de las personas imputadas, por supuesto. Nuevamente, hay un montón, hay posibilidades y en base a lo que resulte más conveniente. A veces, por ejemplo, bastaba con que exista o se utilicen herramientas, aplicaciones que están en los teléfonos, por ejemplo, para mantener una conversación fluida. En otras oportunidades, se garantizaba, por ejemplo, que estén, si bien no en el mismo recinto, pero que estén en una oficina cercana a tribunales para que pudiera el imputado con su defensa mantener un diálogo privado. Las opciones están, lo importante siempre es que si se arman protocolos, se respeten estos protocolos y se debata, efectivamente, entre las partes qué es lo que conviene mejor hacer, qué es lo que más resulta provechoso para que se realice la audiencia, así no buscando siempre las nulidades o las suspensiones. Perfecto. Laura, el director ejecutivo de CEJA, institución de la que tú formas parte, ¿no es cierto?, Jaime Arellano, ha señalado en varias ocasiones que si bien es fundamental avanzar en la digitalización de los procesos judiciales que no tienen un fondo jurídico a discutir, también es imprescindible avanzar en acortar la llamada brecha digital de los órganos de administración de justicia con las personas, con la ciudadanía, finalmente. ¿Es posible hacer eso, acortar esa brecha para ser más cercano el acceso a la ciudadanía, no solo en la resolución de conflictos jurídicos, sino también quizás en su prevención en un tratamiento anterior? Sí, definitivamente la brecha digital termina jugando en contra, pero esto no quiere decir que porque exista brecha digital hay que dejar de lado la innovación tecnológica. En realidad, la brecha digital la tenemos que tomar como una motivación y en esto también lo señala no solo Jaime, sino también Ana María Carrizo, perdón, Ana María Ramos de Colombia, que ella señala también en la revista el tema de las brechas y de tener en cuenta que el hecho de que no toda la población pueda tener acceso a internet y no toda la población tenga las posibilidades de poder gestionar sus conflictos de manera digital porque no solo implica una restricción o un obstáculo para la justicia como bien mencionabas recién, sino también con la pandemia también nos dimos cuenta que vulneración de derechos vinculados con la educación, vulneración de derechos vinculados con la salud, entonces en eso digamos sobrepasa, excede también a la cuestión de acceso a la justicia. Es mucho más amplio la necesidad y ahí se ve mucho más palpable la necesidad de poder acortar estas brechas digitales, ¿no? O sea, de poder brindar a la comunidad sea donde sea, estamos hablando de poblaciones rurales que fueron generalmente las más golpeadas por esta situación, grupos étnicos, personas a veces con discapacidad, personas a veces mayores simplemente que lógicamente no conocen el manejo de esta tecnología y se dificultaba en ese sentido, por eso la importancia también de la capacitación, del manejo de los recursos y la posibilidad de asistir de esta manera, pero tiene que ser tomada como una motivación, como un motorcito como para proponer nuevas modificaciones más allá del acceso a la justicia, es mucho más grande y es mucho más necesario poder achicar estas brechas y permitir que todos podamos acceder a la tecnología. Un tremendo tema, ¿no es cierto, Laura? Queremos agradecer nuevamente tu disposición a conversar con Idealex.press sobre este tema que plantea grandes desafíos para los sistemas judiciales del continente. Te agradecemos, Laura. Muy buenos días. No, por favor, muchas gracias a vos, Claudio, a Idealex.press también, bueno, a Lionel González Postigo y a Gonzalo Rúa que son los directores de la revista Sistemas Judiciales por permitirme participar y por participar de la coordinación que ayuda a mantenerse actualizado y a compartir estos debates que, bueno, no son acabados, digamos, hay que seguir y hay que profundizar y así se va avanzando y vamos creciendo. Muy bien, estaremos atentos entonces a lo que viene y cómo se comportan los sistemas judiciales. Solamente para culminar, recordarles que esta entrevista estará disponible en todas nuestras plataformas y agradecemos su compañía esta mañana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.